... Teníamos muchas ganas de poder mostrarle a José el trabajo que venimos haciendo acá en el predio ferial. Y bueno, visitando todas las obras que se están haciendo en el predio y visitando también un sector que es muy sensible para nosotros, que es el sector de la economía social. Nosotros estamos convencidos que este predio se va a transformar en un lugar sumamente emblemático de la provincia donde va a haber una mezcla entre oficinas públicas como el Ministerio del Interior, Defensa Civil, algunas áreas de administración del Ministerio de Desarrollo, con un espacio público que la gente va a venir a disfrutar, a recorrer una feria, donde va a haber artesanía, donde va a haber cultura. Se están haciendo capacitaciones, en el caso nuestro de Economía Social, en Red Textil. Cintia Yudy Corbalá. Para que las propias emprendedoras tengan la posibilidad, digamos, de un conocimiento más pleno de su herramienta. Aprender a cuidarla, aprender a resolver mínimos problemas que te suceden y que vos quedás parada con una producción. Porque no es solo darle una máquina a una señora, sino también enseñarle a comprar, enseñarle a coser y después en algún momento enseñarle a mantener esa máquina. Y otras son certificaciones que estamos haciendo a cooperativistas de la Argentina Trabaja, que vienen aprendiendo distintas técnicas de construcción en seco, distintas empresas están interesadas en enseñarle. Y en el caso de Argentina Trabaja, y ellas hacen, también haciendo, digamos, tenemos una labor ímproba en el predio para que acá funcione estudios de grabación para bandas emergentes que recién surgen. Tenemos también un centro de día de adultos en situación de vulnerabilidad que vienen a pasar el día acá, que comen, que tienen una oportunidad de bañarse y de vincularse. Así que creo que se va a transformar en un espacio muy emblemático de lo que es el desarrollo cultural y social de nuestra provincia. Podés producir, pero es muy difícil vender y de que se genere todo esto, que va a ser un lugar fijo de venta, donde va a estar dentro de una ruta de visita para toda la gente, para turistas y todo, es muy fundamental. Tratando de fortalecer el autoempleo, tratando de fortalecer la gestión asociativa, la economía solidaria y de este modo consiguiendo, digamos, que las fuentes laborales puedan acrecentarse en la provincia. Estamos muy orgullosos del trabajo de acá y queríamos poder mostrarle al senador y la verdad que ha sido un placer que venga y la verdad nosotros estamos muy contentos de lo que está pasando acá. ¡Gracias!